Y los saludos de hoy son para... ¡Saluditos! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¡Hola solecitos! Espero se encuentren súper súper bien. Hoy me he levantado más temprano de lo normal porque Ana va a empezar su primer día de escuela. Como ya saben, esta es una experiencia única. Y la verdad, no sé cómo lo tome Anita, solecitos. Santi por el momento no va a iniciar porque es menor que Ana, pero ya pronto le tocará. Lo primero que vamos a hacer es preparar todo lo que necesita Ana para que vaya a la escuela. Así que, ¡acompáñenme! Ahora que estamos acá, lo primero que voy a hacer es organizar su maleta con todo el material que hemos comprado ayer. No sé ustedes, solecitos, pero a mí me encanta el material escolar. Cuando estaba más chiquis, amaba ir a comprarlo, escoger el cuaderno que más me gustaba de la tienda y ni hablar de los colores. Era mi parte favorita de iniciar a la escuela. Dejen en los comentarios si a ustedes también les encanta comprar material escolar. Ahora vamos a meter en la maleta el cuaderno de Ana, también sus colores. Ah, y esta regla que tenemos por acá. Y no podemos olvidarnos de sus lápices y su cinta adhesiva. ¡Listo! Creo que ya tenemos la maleta preparada. Ahora solo queda preparar su lonchera y buscar su uniforme. ¡Uy, solecitos! Se me pasó la hora. Es momento de despertar a Ana. Vamos corriendo a despertar a los niños. ¡Mami! Hoy es mi primer día de escuela. ¡Seguro voy a hacer muchos amiguitos! Ana, pero ¿desde cuándo estás despierta? Debería seguir dormida. Desde hace una hora, 29 minutos y 33 segundos. Vaya, qué específica, hija. Por lo visto tienes muchas ganas de ir a la escuela. ¡Así es, así es! ¡La escuela es lo máximo! ¡Uy, sí, claro! Bueno, la verdad es que quiero hacer muchos amigos para ir al parque. Bueno, hija, me alegra que estés súper feliz por ir a la escuela. Hoy me quiero bañar yo solita, ya que soy una niña grande. Bueno, hija, mientras tú te bañas yo voy a ir haciendo el desayuno. Acompáñenme, solecitos. Qué bueno que aún no inicio la escuela. Como es el primer día de Ana, voy a hacer el desayuno perfecto. Pancakes con chocolates y frutas. Para ustedes, ¿cuál es el desayuno perfecto, solecitos? Un rato después... Está listo el desayuno. Vengan todos a comer. Ya terminé. Debo irme rápido. Ana, debes prestar mucha atención a tus clases. Chao. Sí, papá. Adiosito. Bueno, Ana, voy a encender el carro para llevarte a clases. Santi, acompáñame a llevar a tu hermana. Sí, ma. Ay, mami, qué nervios. Creo que ya no quiero entrar. Creo que se me olvidó mi cuaderno, mis colores y mi regla. Mejor no vamos a casa. Ay, Ana. Sí, claro. Yo organicé tu maleta. Tienes todo lo que necesitas. Ah, pues... Eh, me duele la cabeza. Ana, es normal que sientas nervios. Todos pasamos por esto. Vas a conocer a muchos amiguitos. Vamos, entra. ¿Qué se te hace tarde? Amiguitos... Bueno... Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿En dónde puedo encontrar el salón Primero B? ¿En Primero B? A mí me tocó en Primero B. La verdad tampoco sé. ¿Me acompañas a buscarlo? Sí, claro. Vamos. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana, pero... ¿Puedes decirme a Anita? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Matías. No veo ningún Primero B. Creo que estamos un poco perdidos, ¿no? ¿Qué tal si le preguntamos a esas chicas que están por allá? Hola, amiguitos. ¿Sabrán dónde queda el salón Primero B? Pues la verdad no estoy seguro. Yo estoy en el Segundo B, pero creo que queda derecho a la izquierda. Por cierto, me encanta tu gorro. Está muy cool. ¿Tienes estilo, amigo? Vamos, Ana. Tenemos que seguir buscando. Pero espera. Aquí ya estábamos antes. Creo que no podremos encontrar el salón. Mira, sigamos eso, chicos. Creo que puede ser por allí. Mira, Matías. Un profesor. Seguro él debe saber dónde encontrar el salón. Hola, profesor. Creo que estamos perdidos. No sabemos dónde queda nuestro salón. ¿Nos ayuda? Sí, claro, señorita. Yo puedo ayudarles. ¿Cuál es su salón? Nosotros estudiamos en el Primero B. Síganme. Bueno, chicos, este es su salón. En unos minutos llega su profesor. Hable mientras tanto para que se conozcan mejor. Adiós. Gracias, profesor. Adiosito. Sí, claro, Ana. Sentémonos a hablar. Genial. Me encantan estos lugares. Sentémonos acá. Oye, Matías. Me encanta tu mochila. ¿Dónde la compraste? Genial. La encontré en el centro comercial. Está súper cool. Esta fue mi favorita. Creo que le diré a mi mamá que me compré una parecida. ¿Y qué tipo de música te gusta? A mí me gusta el K-Pop. ¿Y a ti? A mí también me gusta el K-Pop. Es mi música favorita. Ah, y cuéntame, ¿tienes todo bien? Hola, chicos. Yo soy su nuevo profesor. Por favor, tomen asiento y comencemos la clase. Media hora más tarde. Este timbre indica que ya salieron al recreo. Así que tomen sus loncheras y vayan a comer. Matías, espera. ¿Dónde vas? Yo me llamo Matías. ¿Matías está con otra chica? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? Hola, Matías. ¿Quién es ella? Ah, ¿ella? Le estaba preguntando dónde queda la cafetería. Yo soy Ashley. ¿Les gustaría ir a comer a la cafetería conmigo? Sí, claro. Vamos. Yo traje sándwich de atún. Yo traje un sándwich de mermelada. Oh, yo traje uno de tostinos. ¡Tamos el clúster sándwich! ¡Sí! Es hora de volver a clase, chicos. Tres horas después. Uy, ya son las once. Debo buscar a Ana. Espero que todo le haya salido bien. Acompáñenme, solecitos. ¡Hola, hija! ¿Cómo te fue en tu primer día de clases? ¡Me fue en súper, súper rebotar! ¿En serio? ¡Me alegra mucho, hija! ¡Vamos a casa! ¡Te espera una rica hamburguesa! ¡Sí! Y bueno, solecitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like a este video. ¡Adiós! ¡Adiós!